¡Hola! ¿Cómo están viajeros y viajeras de Viajes Culturales y Yariñuki, tribu Yariñuki? Espero que todas y todos estén muy bien. He estado leyendo los comentarios que nos dejan continuamente en las fotografías de recuerdos de viajes culturales. Créanme que igual que todas ustedes estoy igual de entusiasmada por pronto regresar a viajar. Los mantendremos informados sobre cuándo vamos a regresar a viajar. Va a ser próximamente. Se los prometo que estamos organizando todo para que nuestro retorno de actividades sea lo más seguro y sano para seguir teniendo la convivencia que hemos tenido siempre. Y bueno, el día de hoy en nuestra entrevista de los días miércoles nos acompaña Beatriz Arroyo Cortés, jugadora de ULAMA de la Asociación de Juego de Pelota del Estado de Puebla AC. Hola Betty, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta de estar en esta entrevista y dar a conocer un poquito de lo que sé y de lo poquito que he practicado. Bienvenida, Betty. Coméntanos, ¿cómo inició la Asociación de Juego de Pelota del Estado de Puebla? Bueno, la asociación surgió a partir de que nosotros hicimos un primer contacto con nuestro entrenador nacional, José Lizárraga Covarrubias. Nosotros, bueno, yo pertenezco a un grupo de danza también, Chicnaumitlan, aquí en Chicnahuapán, Puebla, y este grupo de danza, nuestro dirigente, digamoslo así, Joel González Mote, fue el que hizo el primer contacto a través de las redes sociales con nuestro entrenador, José Lizárraga. Hacer este primer contacto, él viene después a entrenar con nosotros y nos da nuestra primer pelota. Eso fue muy padre porque empezamos a entrenar primero con pelotas de voleibol, de basquetbol, y botando la pelota así en la pared o en el piso, y después cuando nos trae la pelota real de Ule, que la verdad es muy pesada y muy dura, nos emocionamos mucho. Bueno, tantos hombres como mujeres, nos emocionamos muchísimo, y empezamos a jugar con él, y de ahí comenzó este amor y este cariño por el juego de pelota, y que posteriormente a nuestro dirigente ahorita presidente de la asociación, Joel González Mote, el doctor Wetzin Ali Reyes, y otros compañeros más que se fueron uniendo junto conmigo, pues formamos y fundamos lo que fue la asociación de juego de pelota del estado de Puebla. Muy bien, Betty, entonces tú eres cofundadora del equipo de Ulama en el estado de Puebla. Pues aporté un poquito, podríamos decirlo, pero sí, 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 fui de las primeras, digamos, de las primeras mujeres en practicar este juego, y de hecho de las primeras personas en practicar este juego en el estado de Puebla, porque sí lo conocíamos, a lo mejor sabíamos que lo habían jugado nuestros antepasados, pero en ese tiempo de nosotros cuando solo estábamos en danza, creíamos que pues había pasado, ¿no? Y que lo mejor no estaba activo, no estaba vigente, pero al ver esto en redes sociales y enterarnos que se sigue preservando a través del maestro José en Sinaloa, pues sí nos impresionó mucho, y más cuando ya tuvimos la pelota y la oportunidad de poder jugar con alguien que tiene y tiene generaciones atrás de él jugando este gran, gran deporte. Sí, hemos platicado también ya con José Lizárraga y nos ha contado un poco de la historia de cómo se preservó este juego de pelota en el estado de Sonora, pero cuéntanos, hemos tenido pocas entrevistas con mujeres, realmente yo tampoco sabía que este juego seguía vigente y tampoco sabía que las mujeres lo jugaban, ahora que me entero también que las mujeres lo juegan, lo practican y que no es algo nuevo, sino algo que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, la verdad que me sorprendí bastante y me siento muy orgullosa de tenerte con nosotros esta tarde. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales actividades que desarrollan dentro de esta asociación de juego de pelota del estado de Puebla? Bueno, en realidad la asociación es prácticamente nueva, pues apenas no tiene mucho que la fundamos, entonces pues las principales, digamos como que objetivos, sería la proyección, la preservación y la revaloración de este juego ancestral. Estas son las principales, este, pues digamos como propósitos, lo que buscamos a través de, pues, pues de seguirlo practicando y como en un principio nosotros fuimos para aprender el juego alumnos, pues también con el transcurso de los entrenamientos nos dimos cuenta que, pues también, este, tenemos la labor de que no se olvide y de enseñarlo a las próximas generaciones, porque sería muy importante no dejarlo hasta ahí, sino que sigan generaciones tras generaciones y se nota, se nota en los, en nuestros equipos, porque somos mujeres, somos hombres, pero también tenemos equipo infantil. Oh, muy bien, ¿y cuál es tu función en esta asociación? ¿Qué actividades desarrollas? Bueno, yo soy, digamos, de manera legal, soy vocal, pero pues también soy jugadora, soy, este, a veces soy comentarista en los, en los, en los juegos, narro y lo que está aconteciendo en algunos partidos y, pues también podría ser como maestra a las nuevas, a las nuevas generaciones. Muy bien, entonces tienes varias actividades dentro de esta asociación. ¿Qué te motivó a iniciar tus actividades en esta asociación? Me motivó, a mí me gusta mucho el deporte, el presidente de la asociación es mi esposo, entonces también él jugarlo, yo acompañarlo y acompañarnos, este, haciendo un deporte distinto, un deporte muy original, creo que me motiva a que, a seguirlo practicando y aparte porque te llena de vida cuando lo estás jugando, de verdad, y hay, hay, hay momentos que uno entrena y se va el tiempo y no te das cuenta cuando ya el sol se está ocultando y pues, obviamente, pues ya no puedes ver la pelota y por eso dejas de jugar. ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado desarrollando todas estas funciones, trabajando con tu pareja, siendo maestra, vocal, qué más me decías, comentarista? ¿Cuáles consideras que han sido los retos a los que te has enfrentado y cómo los has superado? Híjole, pues los retos creo que más importante es uno mismo, porque cuando yo empecé a jugarlo, con pelotas que comentaba con voleibol, de basquetbol, que pues el peso es muy ligero, a comparación de la de Ulema, al principio pues dije, ah, sí se puede, pero cuando ya sentí la, la pelota de Ule, la pesada, dije, no voy a poder, o sea, me gusta mucho y esto es nuevo, pero no voy a poder y creo que el reto fue yo misma echarme porras y decir, ¿cómo no? Yo creo que sí puedo y cuando nos llegó la pelota femenil, que es la que tenemos con menor peso, de 2,600 kilos más o menos, aunque suena mucho, pero es mucho más ligera que la de los hombres, dije, no, sí se puede, con este peso está mucho mejor y creo que sí se puede, entonces el reto fue como motivarme a mí misma para hacer algo que de verdad sí me gustaba. Es que la pelota de Ulema impone, yo he tenido en mis manos las pelotas que ocupan aquí para entrenar en la Ciudad de México, impone la pelota, está dura, es pesada, nada que ver con un balón de fútbol, nada que ver ni con voleibol, es una pelota que merece respeto realmente, desde su creación y ahora jugar con ella, moverla, manipularla y solamente con el uso de la cadera, sí es un reto bastante fuerte. Sí, y bueno, aquí en... Perdón, continúa. No, nada más hacía un comentario que sí impone porque la gente creía que se jugaba con una piedra y las veces que entrenábamos en nuestro, digamos, nuestro centro, en nuestro parque aquí en Chignahuapan, la gente, si se dirigía la pelota hacia ellos, la paraba con el pie. Entonces decíamos, no, ¿por qué se va a lastimar? Pero pues ya era demasiado tarde y se daban cuenta que sí, de verdad pesaba y que botaba muy bien. Sí, es sorprendente. Ojalá que todos los que nos están escuchando puedan tener alguna vez en su vida una pelota de ulama en la mano, sentirla, moverla, es impresionante. Y más, observar cuando juegan con ella, las chicas, ¡guau! La siguiente pregunta que tengo para ti, Betty, ¿consideras que el género o la edad sea algún impedimento para participar en este tipo de actividades que desarrolla? Pues yo creo que no. Porque así como te comentaba que tenemos, ahorita pues ya van creciendo, pero sí tenemos equipo infantil, a ellos les llama mucho la atención y también juegan y se divierten mucho porque aparte de que no nada más es de botar la pelota, tiene sus reglas y también tiene esa revalorización y recuperación de lo que ya perdimos como sociedad, lo que es el respeto, lo que es el apoyarse como equipo y también el convivir con otros equipos con el propósito solo deportivo y divertido. Entonces, creo que no es un impedimento y tampoco para las personas que son más grandes de edad porque tenemos jugadores también más grandes y que sí lo hacen, obviamente por una lesión o por algo físico que ya no pudieran realizarlo, pues creo que eso sería el único impedimento. Mientras uno quiera jugarlo y tenga la condición física que sí es importante, yo creo que no importaría. ¿Qué les dirías a las mujeres que están pensando, dudando, que no saben si se integran o no a un equipo de juego de pelota de Ulama? ¿Qué les dirías? Pues que no tengan miedo, que siempre algo nuevo nos va a ocasionar temor, nos va a ocasionar la incertidumbre de qué va a pasar, pero si no lo intentamos y no decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo intento? Pues no pierdo nada. Y si me gusta, pues le sigo. Y si no, pues ahí quedo, ¿no? Pero que no queda en mí, que algo que me llamó la atención y que podía yo jugarlo, pues no lo hice. Yo creo que también las mujeres tenemos un papel importante, que es en olvidar que somos capaces de poder hacer lo que nosotros queremos y podemos. Eso es. Todas las mujeres somos fuertes, somos valientes, pero las jugadoras de Ulama por ahí tienen un punto extra. Bueno, como comentario, sí es importante el papel como mujer en cuestión durante el juego, porque yo siempre lo he dicho y a las chicas con las que hemos practicado, no nada más es de, dicen por ahí, aventarse como el borras, ¿no? Así. No, tenemos el atuendo que nos protege, pero yo siempre les digo a las chicas que no está de más ponernos hasta una faja extra, que apriete la cadera y cuidarnos también en los días que son, pues, lo que es la menstruación. Es también importante porque está más sensible a nuestra cadera, más sensible a nuestro útero. Y es cuando, bueno, entrénale, pero bájale. No le metas tanto peso. Hay que cuidarse también como mujeres en ese aspecto, que sí es un deporte muy rudo y lo podemos hacer, pero siempre hay que estarnos cuidando mucho. Muy bien. Muchas gracias, Betty, por el consejo. Y aprovechando este comentario, por ahí me dijo un pajarito del ulama que estuviste embarazada y que estás regresando ahora a participar nuevamente jugando ulama. Y, bueno, me atrevo a hacer este comentario porque he escuchado muchos comentarios, muchas creencias de que jugar ulama te puede provocar infertilidad. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras, ya que tomamos este tema, un poco de eso. Sí, fíjate que también uno, bueno, un poquito regresarnos a la pregunta de los retos, fue que decía, a mí tan solo gente cercana a mí, me decían, es que no seas loca, no vas a poder tener hijos con tanto golpe en la cadera. No, te va a hacer daño. Y yo le decía, ¿pero por qué? Aparte no pasa nada si no tengo hijos, eso no me demerita ser mujer o no ser mamá, o sea, eso es extra, para mí no era como tanto tan vital. Pero déjate comento, que cuando nosotros entrenábamos, yo agarraba la pelota, mira, te la voy a mostrar, que la tengo por aquí. Yo agarraba la pelota y me la recargaba en el vientre para caminar, porque es pesada. Y el entrenador José Liz Zárraga me decía, no te la pongas en el vientre, que tiene muchas propiedades, es muy fértil la pelota, es muy buena, es muy bondadosa, me decía. Ay, no pasa nada, José, no pasa nada. Entonces nosotros en el segundo, digamos, torneo oficial que participamos, yo no sabía, regresando del torneo, me doy cuenta que estaba embarazada. Entonces, probablemente durante esos enfrentamientos, pues estaba jugando embarazada. Entonces, yo no sabía, ni por acá me pasaba. Ya después, pues ya obviamente dejé de jugar, porque pues no puede uno jugar embarazada. Pero sí tiene como así de lleno jugando, pues ya como casi el año, porque mi bebé ahorita pues tiene ya dos años. Entonces, sí, sí se puede, chicas. Y no soy la única, no soy la única que jugando Ulama quedó embarazada. De hecho, de nuestro propio equipo femenil de Puebla, hay chicas que ya tienen su bebé. Oh, bueno, también hay que tener cuidado, entonces, ¿con dónde colocas la pelota? Según nuestro entrenador José, sí. Está bien. Bueno, pequeña broma. Perdón, José, si nos estás escuchando. Saludos, José. Y bueno, Betty, por favor, me gustaría que enviaras un mensaje a todas las mujeres referente al 8 de marzo, Día Internacional en conmemoración de la mujer. Yo creo que aquí lo importante es, el mensaje sería a lo mejor que los límites te los pones tú misma. A lo mejor la gente de alrededor te va a decir lo que tú quieras hacer, te va a decir, estás loca, no vas a poder, ¿cómo crees que tú puedas hacer esto? No es cosa de mujeres. Entonces, yo pienso que los límites te los pones tú, porque si tú escuchas a los malos comentarios que están fuera, pues tú solita te quitas de ese privilegio, de esa aventura que tú quieras vivir. Y si tú dices, sí puedo, pues lo intenté y seguimos en el proyecto o en lo que queremos hacer. Entonces, yo creo que los límites nos los ponemos nosotras como mujeres y decidimos también para dónde ir, no lo que está alrededor, sino nosotras mismas. Claro que sí. Cada una de nosotras es dueña de su vida, de su destino, y no nos detengamos por el qué dirán, por qué pensará la gente, si se aprobará o no. Nosotras, mientras estemos felices, podemos hacer todo lo que nos propongamos. Y bueno, Betty, para despedirnos el día de hoy, ¿te gustaría agregar algún otro comentario, alguna otra opinión, participación o invitación para todas y todos los viajeros que nos están viendo el día de hoy? Pues decirles que se unan, que se unan al movimiento de juego de pelota mesoamericano, que ya somos muchos equipos, que no nada más es Puebla, Ciudad de México, Tabasco. Bueno, ya se están uniendo cada vez más equipos y tan solo el Estado de Puebla, pues nos estamos haciendo cada vez un poquito más grandes, digamos, en extensión. Tenemos equipos en... Llego al Tepatzoli, se llama nuestro equipo. También está en Cholula. Apenas ahorita estamos iniciando, nuestro compañero en Cholula también, ya a iniciar un equipo ahí. Entonces, que se unan al movimiento, que busquen su asociación o equipo más cercano y que se animen a practicarlo, porque es algo nuestro, algo de México, algo de que traemos en nuestra sangre, que viene en nuestras raíces. Y algo que merece ser rescatado, revalorizado, y conexión y en conexión con nosotros mismos. Betty, por favor, indícanos ¿Cómo pueden contactarse las personas que estén interesadas en unirse a un equipo de juego de pelota Ulama allá con ustedes en el Estado de Puebla? Bueno, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, como Ulama Puebla, o también en la asociación FEMUK Ulama de Cadera, o también en nuestro equipo de Chignahuapan, y también nos pueden encontrar en la página de nuestro equipo para que se puedan unir al equipo poblano. Ya nos escucharon que somos mujeres, hombres, niños, que se pueden integrar a nuestro equipo y créanme que no se van a arrepentir. Van a comenzar y van a querer seguir entrenando y van a querer seguir jugando con la pelota. Muchas gracias, Betty. Saludos a todas y todos. Los de Puebla y a todos FEMUK. Que estén muy bien. Hasta luego.